Don Manuel era un ratón muy solitario que vivía en un armario entre fundas de cojín y miraba a través de un agujero que cabía el cuerpo entero pero no quería salir porque había visto a Don Silvestre el gato que jugando con un plato parecía muy feliz y pensó que Don Silvestre era malvado aunque estaba equivocado y siguió escondido allí aunque es más triste la soledad que el miedo y sin importarle un bledo un buen día dijo así Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y yo muy bien? ¿y tú qué tal? Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y yo muy bien? ¿y tú qué tal? Pues no me encuentro yo muy bien habrá sido la soledad Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y yo muy bien? ¿y tú qué tal? Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y yo muy bien? ¿y tú qué tal? Pues ahora yo ya estoy mejor habrá que ir a pasear Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y yo muy bien? ¿y tú qué tal? Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y yo muy bien? ¿y tú qué tal? Pues ahora yo ya estoy muy bien porque ya tengo tu amistad Hola Don Silvestre ¿cómo estás? ¿y tú qué tal? Gracias por ver el video.